Música Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Esto es una fiesta mundial Vicente W Compática En la clase estuvimos trabajando Sobre la mascota del mundial En el año 2014 Aprendimos que su nombre es Fuleco Es un armadillo mamífero La familia de Fuleco es Uruguay Armadillo, tatu, armadillo molito y armadillo peludo Vimos que Fuleco nació en el año 2014 Y hoy tiene 14 años Y para saber más Trabajamos en el aula crea Con la familia de Fuleco Participamos en el foro y escribimos ¿Qué tipo de animal de Fuleco? Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Sueña que volarás Y no te rindas jamás No te rindas jamás No te rindas jamás El mundo es el que 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 Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra te la traspaso Abre un combate, un goloso Vamos hermanos, yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que es nuestro A celebrar A disfrutar Bueno... Lío Más 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 Ja Me Va lights Amazing Mes ¡Suscríbete al canal!